Casper, el fantasma Amistoso en Una noche de buenos espantos Ahora, ¿no es este un escenario perfecto para cuentos de misterio y de fantasmas? Bien, aprovechamos el momento y les cuento algo que pasó. ¿Les asusta la oscuridad o las sombras en la noche? Jajajaja Bien, relájense y presten mucha atención. Para ello, permítanme presentarles a un fantasma fuera de lo común. Su nombre es Casper. Animales amistosos Animales amistosos Cada noche, al salir la luna, los vecinos de Casper se preparan para espantar a aquellos que temen a la oscuridad. ¡Vamos! 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 ¡Ven, Casper! ¡Vamos a divertirnos! ¡Es hora de asustar a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Casper no quiere ir a asustar a la gente. Él quiere ser amistoso. ¿Cómo te llamas? Soy un fantasma. Oye, ¿podemos ser amigos? ¡Vamos! 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 Oye, ¿te gustaría ser mi amigo? ¡Eres un zorro cariñoso! ¡Vamos! 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 49, 50, 51, 52, 53... ¡Cuidado! ¡Corre, amigo zorro! ¡Alto! ¡Alto! ¡No lastimen al zorro! ¡Es mi amigo! ¡Un fantasma! ¡Ferdy! ¡Ferdy! ¡Ya se fueron! ¡Y muy lejos! ¡Ferdy! 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 ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Ferdy! 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 ¡Fer ¡Ah! ¡Ferdy! Y fue así que Ferdy y Casper se hicieron amigos para siempre.